Salamu alaikum chicas, hoy vamos a hacer una receta muy fácil y muy rica y si se te presentan de repente invitado lo puedes hacer para merendar, para desayunar pues son jeringo que le decimos tronorifeño y bagari le dicen lo árabe y en español son crepe mil agujeros es muy fácil y muy rica y los ingredientes son bueno necesitamos un bol, necesitamos dos vasos de sémola fina, medio de harina dos vasos y medio de agua templada, un sobre de 15 gramos de levadura una cuchara grande de azúcar una pequeña de sal y una pequeña de levadura lo primero que vamos a hacer es en el medio vaso de agua que tenemos aquí vamos a añadir las cucharas de azúcar y las cucharitas de levadura y vamos a remover aquí lo tenemos mezclado, la levadura con las cucharas de azúcar y lo dejamos aparte ahora cogemos el bol y echamos la sémola la harina y la cuchara de sal mezclamos todo añadimos un vaso de agua de los dos y medio mezclamos ahora añadimos el medio con la levadura mezclamos otra vez y ahora añadimos el otro vaso poco a poco, tiene que quedar líquida porque puede ser que necesitemos más agua o puede ser que que no haga falta los dos y medio si no solo si, eso es justo ahora vamos a pasar la batidora cogemos la batidora y la pasamos seguimos batiendo y una vez de haber batido un buen rato ahora le vamos a añadir el sobre de levadura y seguimos batiendo pues todo el pasado las andaciones con vamos a estar a través de un buro vamos a tener un buro y рей y una Buro enjoyment Y ya estaría lista Para empezar a cocinar Pues la podemos dejar también 5 minutos Reposar, incluso mejor Yo mientras que recojo un poco este desastre Lo dejo reposar unos 5 minutos Y ahora vuelvo con vosotros para empezar a hacerlo Pues nada, después de 5 minutos Que ha reposado Porque mientras que lavaba los cacharros y eso Que tenía del mediodía Pues ya hasta aquí lo tenemos Encendemos nuestra sartén Al 7, primero al 9 Para que se caliente Y luego lo ponemos al 7 Embadurno un poco la sartén con aceite de girasol Porque no es Que la tengo un poquito araña y pega Normalmente si una buena sartén No necesitas En aceitarla Y ahora esperamos que se caliente Un poco y ya ponemos La cuchara, ya tenemos la sartén caliente Y echamos la primera cuchara Dos cucharas Dos cucharas Lo ponemos aquí Para que se ponga todo igual Así Y ya dejamos que empiece Hacerse el agujerito ¿Veis como empieza a hacerse el agujerito? Hasta que se haga todo Y ya estará lista Todo lo tenemos que hacerse el agujerito hay algo así porque es que la sartén pega por aquí mi sartén dejamos que se haga todo ya la podríamos quitar pero yo la hago por el otro lado también porque me gusta un poquito tostado por ahí y ya está y ahora hacemos lo mismo otra vez echamos aceite echamos aceite a la sartén porque pega y echamos dos cucharas aquí veis como se va haciendo esperamos que se haga todo bien hecho las otras las hemos sacado las empapornamos con aceite ahora enseño como esperamos que se haga esto y yo os enseño como hago las dos y ya está y ya está así Gracias. Gracias. Y le damos la vuelta. Y la ponemos. Ahora hacemos lo mismo otra vez. Cogemos. Todo bien embadurnado aceite. Bueno, aquí como veis me ha salido un poquito mal. Se me ha destrozado porque estaba muy caliente la sartén. Pero nada, no pasa nada. Igual estaba buena aunque no tenía la forma perfecta redonda. Mira, aquí ya le doy un trozo a mi hija. Yo enseño como está súper bueno. Esponjoso, súper bueno. Nos echamos un poquito de aceite. Esto es opcional. Hay quien le gusta con manteca, a quien le gusta con... A mí me gusta echarle aceite. Porque le da vista y un sabor muy bueno. Ya se está terminando el de la forma chucha. Cuando ya coja mucha temperatura la sartén, le echamos agua. Ahora añadimos otra de aceite. Esto tiene que ser muy rápido. El aceite ya he dicho que es porque la sartén mía pega. Pero si vuestras sartén son buenas, no hace falta aceite. Vean a ver, voy a echar aceite también. Vean a ver, voy a echar aceite también. Vean a ver, voy a echar aceite también. El aceite no se quiere pegar. Esta sartén era buenísima. No había sartén mejor. Me la estropeó a mi marido. Ha hecho en el huevo y ya se queda pegado. He tenido que frotarla con el aluminio y ya pegó. Pero esta sartén sacaba unos crepes, unas tortillas de patatas, unos gringos. Buenísimo. Pero bueno, ahora ya compraré otra y ya os repitiré la receta. Perfecta. El primero sí me sale perfecto. Pero vamos, que están buenísimos. Que lo estoy tocando y están súper jugosas. Esperamos que se vaya todo lo blanco esto. Y es que ya está hecho. Le echamos agua al sartén. Para bajarle la temperatura. Ahora otra vez aceite. Le echamos un gringo. Y le echamos un gringo. Para que vean que no estoy cortando Lo estoy haciendo directo sin cortar Ya escuché a mi hija de fondo y todo Para que vean que no es nada difícil No he cortado el vídeo Solo algunas veces sí que le he cortado Pero ha sido rápido Bueno y ahí mientras que se hace esa Estoy embadurnando el resto con aceite de oliva No he cortado Le echamos aceite otra vez Un resto de la masa Que no queda Cosa que tiene el niño chico Perdonadme Me tiene loca No he cortado el niño chico No he cortado el niño chico esta es la última ya me han salido 1, 2, 3 4, 5 6 con esa cantidad si queréis más pues hacéis el doble de masa ya está casi como se quite todo todo lo blanco ya está ya está y ya está como veis este es el resultado de nuestro jeringo me han salido 6 y está muy bueno aunque no está la forma bien bien hecha la receta la voy a repetir cuando compre otra sartén está muy bueno está súper bueno y nada que os invito a que lo probéis que es muy fácil y está muy rico y que le deis me gusta que os suscribáis y que ya sé que soy muy pesa con lo mismo pero a mí me ayudáis mucho solo con con un like que no os cuesta nada y con compartir con vuestra amistad muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!